En la disco tu me miro y te miro y no pasa na Tu me vas a hacer bulto disque con un muchana mente a na Cuando te puñe te voy a sonar Tu no eres de na y tu quieres disque sonar En esta puerta manito yo vine desacatao Yo no quiero coro con palomo arrancao Yo paro 24-7 y piste la queao Te saque de mi coro porque estaba recotao Y digo ruede pa' ya con su rombo falsificao No tiene gasolina por eso que te ha quedao Pregúntalo a tu hermana cuantas veces yo le ha dado No te iguales conmigo manito que yo estoy burlao A veces yo me curo contigo y con ti tu puya Yo no tiro puya yo te puyo pero de una vez Pa' que veas que lo que es que conmigo no se puede Ando con los tigueres cargados con las nueve Me gustan todos los Jordan pero más los nueve Y que lo que es dime van a ser las nueve Dame un minuto pa' llamar a las nueve Tu sabes como es conmigo yo no cojo esa Yo te meto tu cabeza na mas si te ven sospecha Y no le doy a la pesa cuida si tú te aspechas Que yo tengo un flow Hasta tu mujer se aspeja y te ve que me tiene una mala fe Si me topa te lavo bebé Por eso fue a que te saque los pies Si me topa te lavo bebé En la cara se te ve que me tiene una mala fe Si me topa te lavo bebé Por eso fue a que te saque los pies Si me topa te lavo bebé Si me topa 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 No lo mismo llamar al diablo que ve lo llegar Los palomos lo mencionan y nos han visto en un bacán Yo soy surreal Marlao yo no me enbalo yo no discuto mucho Y una vez yo halo A mi no me mencioné ni Goku ni Vegeta Recojan todos los guppis que llegan los betas De pura cepa pa' que lo sepa Llegó el pequeñito que tiene prende a la yeca Con tierra que yo tengo mani parece manteca Ando con un coro que llena la discoteca En la cara se te ve que me tiene una mala fe Si me topa te lavo bebé Por eso fue a que te saque los pies Si me topa te lavo bebé En la cara se te ve que me tiene una mala fe Si me topa te lavo bebé Por eso fue a que te saque los pies Si me topa te lavo bebé Si me topa 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 Cuidado Que la�k Es lo que DJ Hooker Miguel Tom en la volante Y alterado conmigo atrás Braja en mi hermanito DnB Ve La sorpresa No es de el que se tira Ni el que se va tirar La sorpresa soy yo Llegó la para